Si la sanidad pública vasca paga, promociona o colabora en el tratamiento de fertilidad de Elena Beloki, alguien será denunciado por prevaricación. Porque el servicio... Porque el Servicio Vasco de Salud, Osaquidecha, no hace tratamientos a mayores de 40 años, y esta energúmena tiene 47. Si le benefician, alguien será denunciado por prevaricación, sea médico, sea director, sea consejero o sea lenda cari. Y si, en cambio, se lo paga ella, que cuesta mucho dinero en una clínica privada, esto querrá decir que tiene mucha tela y que tiene que indemnizar a las víctimas de ETA que ha generado su banda. El País Vasco necesita que los que se sienten aludidos cuando Barzayus o Eguíbar hablan de michelines, salten de la alambrada de Ibarreche y se sumen a la mayoría que está harta de tanto referéndum y tanta radicalidad. Pido a los moderados conocidos y, sobre todo, a los ciudadanos que se sienten identificados con ellos, que den un paso adelante y se desmarquen, de una vez por todas, del reduccionismo político y social que trata de imponer y barreche al conjunto de los vascos. Estoy convencido que una voz levantaría otra y que todas juntas harían mucho para corregir el rumbo a nuestra tierra. Estas personas son un punto de sensatez y racionalidad en la sociedad vasca. Para el PNV son michelines, para mí son músculo, no son grasas, son energía y yo les digo que son fundamentales para el futuro del País Vasco.